Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Ayer os comenté en un short que la disolución de las Cortes, que ha tenido lugar en principio, al largo plazo, no iba a modificar de ninguna manera lo que era la nueva ley de FP. Que, dado que la nueva ley de FP española está escrita de forma prácticamente íntegra desde Europa, como ya os comenté en mi vídeo de las leyes que gobiernan la FP y que no conoces, pues entrara quien entrara en el gobierno, tanto si teníamos un gobierno nuevo como si seguíamos con el mismo gobierno, no iba a haber cambios importantes en cuanto a la nueva ley de FP, porque si no cumples esta nueva ley de FP que viene de Europa, te quedas sin fondos europeos. Y como nadie va a querer quedarse sin fondos europeos, no va a haber a largo plazo grandes cambios. O sea, la ley de FP seguirá adelante. Pero también os comentaba que lo que sí que iba a sufrir bastante iba a ser el calendario de implantación de la formación profesional. Porque si ya era muy, muy, muy apretado, ahora que con la disolución de las Cortes no podían aprobarse los reales decretos y las leyes que estaban listas para aprobarse de forma inminente, para dar el trabajo a las comunidades autónomas de adaptar la nueva FP a sus respectivas comunidades, pues iba a ser aún peor. Es por ello que ahora mismo ya podemos empezar a intuir quiénes van a ser las primeras víctimas en la formación profesional de la disolución de las Cortes. En el vídeo que os subí sobre el calendario de implantación de la formación profesional, al principio os comentaba lo siguiente. Este Real Decreto implanta las cosas a una velocidad de vértigo. De hecho, la mayoría de cosas tienen que entrar en vigor en las comunidades autónomas antes del 1 de septiembre de 2023. Estamos hablando dentro de escasos cuatro meses. Y ojo, porque en mayo hay elecciones autonómicas. Bueno, pues imaginaos ahora el follón que puede venir. Para mí, lo más importante de todo es lo siguiente. Se pone como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para ya que se implante la dual con todas las horas, los resultados de aprendizaje que hay que mandar a las empresas, etcétera, de la nueva ley. Claro, eso nos daba ahora mismo un año y medio. ¿Para qué? Pues un año y medio para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional publicara el Real Decreto Final del Desarrollo de la nueva FP, porque aquí sí que ya hace unas semanas se publicó el proyecto de Real Decreto, del cual os hice tres vídeos explicando qué es lo que dice. Entonces, hará falta que el Ministerio de Educación publique el Real Decreto de Desarrollo, no el proyecto, sino el Real Decreto Definitivo. Falta que las comunidades autónomas lo adapten a sus comunidades autónomas, digan exactamente cómo va a ser en sus comunidades autónomas, y que entonces todos los centros, todos los tutores de dual, equipos directivos, profesorado de FP, se pongan en marcha para poder adaptar toda su oferta formativa a la nueva dual, hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto no es poco trabajo, tal y como estábamos hasta ahora. Pero es que ahora se queda todo en stand-by. Se queda en stand-by hasta que se forme nuevo gobierno. Si entra un gobierno nuevo, que coja todo el trabajo del gobierno anterior y lo publique, finalmente, en el Real Decreto del Desarrollo de la nueva ley de FP. Que las nuevas comunidades autónomas lo adapten a sus comunidades autónomas. Y ojo, también ha habido cambios en muchísimas comunidades autónomas. Entonces va a haber cambios de gobierno, va a haber cambio en las consejerías de educación, que tendrán también que retomar toda esta faena. Tendrán que adaptarla a sus comunidades autónomas. Claro, todo este proceso, pues si teníamos un año y medio, se nos va a quedar en menos de un año. Por lo menos hasta febrero-marzo de 2024, no vamos a saber exactamente a qué atenernos en cada comunidad autónoma cómo aplicar la nueva dual. Y estaremos hablando de febrero-marzo-abril de 2024, para ponerlo en marcha ya en el curso 2024-2025. Pero es que además, para entonces, habrá que haber empezado ya con todos los nuevos módulos. Los módulos de digitalización, los módulos de sostenibilidad, los módulos autativos, los módulos de proyecto que llegan a toda la FP. Ya íbamos muy apretados, pero es que ahora vamos a perder por lo menos medio año. En año y medio teníamos que tenerlo todo listo, y ahora de ahí se nos va a quedar un solo año. Por otro lado, también me parece muy importante el hecho de que, según este calendario de implantación, si quieres verlo en el vídeo lo tienes aquí, los grados C tienen que estar listos entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de enero de 2024. Esto de los grados C, recordemos que son los nuevos certificados profesionales que vienen a sustituir a los certificados de profesionalidad delincual. Es decir, hasta ahora los certificados de profesionalidad están hechos en base directamente a lo que eran las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Unidades de Competencia, que ahora se convierte en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia. Ahora, los certificados profesionales que vienen a sustituir a estos certificados de profesionalidad están hechos en base a los módulos de los títulos de formación profesional, para facilitar de esa manera el proceso de acreditación de las competencias por experiencia profesional para convalidar experiencia profesional por títulos de formación profesional. Pero claro, estos grados C, para que las comunidades autónomas y los centros formativos puedan ofrecerlos, es necesario que primero estén aprobados. ¿Y en qué estado nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues de todas las familias profesionales que existen en FP, aproximadamente para un tercio de ellas ya se había hecho en la página web del Ministerio la consulta pública previa a sacar el proyecto de Real Decreto de estos nuevos certificados profesionales que venían a sustituir a los certificados de profesionalidad delincuad, para un tercio de las familias profesionales. ¿Qué es lo que faltaría todavía para este tercio de familias profesionales? Pues faltaría publicar el proyecto de Real Decreto, abrir nuevamente el proceso de consulta, y entonces publicar finalmente el Real Decreto. Esto para un tercio de las familias profesionales. Para los otros dos tercios de familias profesionales todavía había que hacer todo el proceso. Había que hacer todo esto que hemos dicho, más el proceso que ya hay hecho en este primer tercio de familias profesionales de la consulta pública previa a la publicación del proyecto de Real Decreto. Claro, todas estas publicaciones iban a ser inminentes, inminentes para que de esa manera las comunidades autónomas pudiesen hacer, las correspondientes adaptaciones que tuviesen que hacer, y los institutos pudiesen también ponerse en marcha a ofertar estos grados C. Pero con la disolución de las Cortes, ahora mismo se estanca todo este procedimiento. Nos quedamos en stand-by con el proceso de consulta previa de un tercio de esas familias profesionales, antes de la publicación del proyecto de Real Decreto de estos certificados profesionales. Lo que quiere decir que hasta el 23 de julio no hay elecciones, luego se formará gobierno, el gobierno tendrá que ponerse en marcha, entraremos en agosto, pues hasta septiembre, octubre, noviembre, no es previsible que se publiquen finalmente los reales decretos de todos los certificados profesionales, de todas las familias profesionales, que vendrían a sustituir a los certificados de profesionalidad delincual. Y noviembre seguramente me estoy quedando muy temprano. Luego, además, tienen que entrar las comunidades autónomas, los institutos tienen que ofertarlo... Al final, después de todo esto, pues nos vamos a ir hasta bien entrado 2024. O sea, que hasta fecha límite del 1 de enero de 2024 no vamos a llegar. Bien es cierto que en este Real Decreto del calendario de implantación de la nueva FP sí que se dice que hasta que no se implanten, hasta que no se aprueben los nuevos certificados de profesionalidad, siguen en marcha los certificados profesionales delincual, con lo que no va a haber ningún momento de vacío legal. Pero, desde luego, no creo que vayamos a poder cumplir con las fechas que teníamos previstas. Y se empezará el curso sin poder ofrecer estos grados C, porque es que todavía no existen, todavía no están publicados. También, entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de enero de 2024, tienen que estar ya preparados, listos y ya ofrecidos los grados A y B. Es decir, los módulos sueltos y los resultados de aprendizaje de algunos módulos sueltos. A ver, en cuanto a los grados B, al menos en la Comunidad Valenciana, no es problema, porque esta oferta ya se puede hacer y hay una legislación que lo permite, pero, por ejemplo, en los grados A, hasta que no se publiquen estos reales decretos, no pueden ofrecerse, al menos estos grados A, ni siquiera los grados B, en base a la nueva ley. Sí, en base a la forma legal que tenemos hasta ahora, al menos en algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, pero no en la nueva forma legal. Y como ya habíamos dicho, para el curso 2024-2025, tiene que entrar ya en los primeros cursos toda la nueva FP, pero con todo este tiempo perdido, que ahora estamos en stand-by, y que si ya íbamos apretados, ahora iremos mucho más apretados. Para mí esto tiene un peligro muy grande. Vamos a ver, hay muchos profesores, y me parece normal, que todavía no son conscientes de los cambios que vienen. Posiblemente muchos de ellos incluso piensen, ya llegará, y también eso dicen constantemente, y luego muchas veces es mucho ruido y pocas nueces. Esto yo creo que no es así para nada en este caso. En este caso verdaderamente vienen cambios muy, muy, muy gordos. Por ejemplo, una cosa que no se tiene demasiado en cuenta, y que yo ya esbocé ligeramente, muy de pasada en un vídeo anterior, es que con los nuevos módulos y las nuevas horas que hay que introducir, si esas horas se sacan de las horas que ganamos de las FCTs, recordemos que las FCTs eran el tercer trimestre de segundo. Si sacamos horas de ahí para poder meter todos los nuevos módulos, para igualar las horas semanales a 30 horas a la semana de clases, lo que estamos diciendo es que muy posiblemente las comunidades autónomas se vean forzadas a que los segundos cursos, igual que los primeros, también acaben en junio. Es muy posible que se termine lo de acabar en marzo. Esto ya es un cambio bastante importante, aparte de todo lo que se nos viene encima. Entonces, sí, vienen cambios muy importantes. Pero mucha gente todavía no es consciente de ello. Y el hecho de que ahora entremos en un proceso de stand-by, y que no se vaya a cumplir la profecía de Agorera, un poco, de algunos de nosotros, de que viene el lobo, que viene el lobo, que el 1 de septiembre, el curso que viene, van a empezar muchos cambios. Pues bueno, posiblemente no. Posiblemente el 1 de septiembre no. Porque como ahora queda todo en stand-by, empezaremos el curso casi como si nada. Y entonces, pues toda esa mayoría de profesorado, que con mucha razón piensa que, bah, mira, mucho ruido y pocas nueces, pues verá más confirmada todavía su teoría de que al final no era para tanto. Y entonces llegará enero, febrero, marzo del curso que viene, y empezarán a entrar normativas autonómicas para adaptarnos a la nueva FP a saco. Y será para marzo-abril de 2024, para septiembre de 2024. Entonces será mucho peor todavía. Nos habrá dado la impresión de que aquí no pasa nada, realmente estaba todo bien, no había ningún problema, era mucho ruido y pocas nueces, y al final serán los mismos cambios que ya esperábamos, pero de una forma mucho más repentina y con mucho menos tiempo de reacción. Entonces creo que, a ver, esto a largo plazo, dentro de cinco años no nos acordaremos, pero esto creo que no son buenas noticias, porque un proceso que ya iba a ser un parto bastante complicado, ahora nos deja en un proceso de stand-by, que nos va a hacer pensar que total no pasaba nada, y cuando por fin venga la hora de la verdad, será aún peor. ¡Hasta luego!